Música Vivo tras la huella de mis sueños Me acompañan mis desvelos Y tu amor dulce consuelo Vivo tras la huella de mis sueños Me acompañan mis desvelos Y tu amor dulce consuelo Eres mi ángel de salvación La luz de mi corazón Eres mi guía, mi protección Eres mi luz Eres mi ángel de salvación La luz de mi corazón Eres mi guía, mi protección Eres mi ángel de salvación Vivo tras la huella de mis sueños Me acompañan mis desvelos Y tu amor dulce consuelo Vivo tras la huella de mis sueños Me acompañan mis desvelos Y tu amor dulce consuelo Eres mi ángel de salvación Eres mi ángel de salvación La luz de mi corazón La luz de mi corazón Eres mi guía, mi protección Eres mi ángel de salvación Gracias por ver el video.